¡Suscríbete al canal! 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 Neymar, segundo del Barça en el Camp Nou, Barça 2, Athletic Club de Bilbao 0. Juega de Neymar, sigue el brasileño, se va al fondo, centra Neymar, gol de Messi. Centró Neymar, marcó Messi. Combinación entre las dos estrellas de la delantera del Barcelona, Neymar y Messi. En el minuto 7, ha marcado el segundo del Barcelona, ha marcado Leo Messi. Con un Sevilla que ha llegado bastante, Messi en la frontal del área, Messi combinando con Cesc, de espalda a la portería, va a abrir para Neymar, esta es buena de Neymar, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Messi. Gol del Barcelona para marcar el segundo en una de las pocas jugadas combinativas del Barça en este partido. Leo Messi, el autor de los dos tantos Toca para SES, SES con Neymar Neymar ya dentro del área, busca el espacio para disparar El pase que es bueno Gol, 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 gol Gol de Messi El tercero del Barça Qué bien se entendieron ahora Argentino y brasileño Brasileño y argentino Buenísima la combinación entre Messi y Neymar Montoya abriendo para Messi Se le ofrece Rakitic, busca el perfil de la zurda Cuelga la pelota Neymar El balón, gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Neymar Jr. Que marca el primero del partido Y no sabe cómo lo ha hecho Qué efecto más raro Qué efecto más raro dio la pelota Que se acabó colando en la portería de Diego Mariño Balón para Rakitic, chojo al contraataque que tiene muchos metros por delante Aparece Messi, Messi frontal del área La deja pasar el balón de Neymar Gol El cuarto del Barça, el primero de Neymar en el partido de hoy El tridente vuelve a marcar Primero fue Messi, después Luis Suárez Ahora Neymar, el cuarto para el Barça Recibe ahí Messi, Messi, Messi Se va de dos hombres Sigue Messi, Messi El pase buenísimo Leo Messi ¡Gol! Este hombre no para No tiene bastante ¿De qué planeta viniste, Leo? Para ya, por Dios Para ya Que ya lo has conseguido 253 goles Qué barbaridad Se había secado el pozo Decían algunos Ahí va Messi Messi hoy eclipsado Por Xavi y Neymar Messi puede marcar ahora Messi ¡Gol! ¡Aparece la leyenda! Telmo Zarrapunte a temblar ¡Que voy! Voy como un cohete Por el récord de máximo volador De la historia de Primera División Leo Messi marca uno más En esta liga Se hizo con la titularidad Y está haciendo una buena temporada El balón Leo Messi Leo Messi, Neymar Neymar en el área Neymar que busca Messi Messi de nuevo El remate Messi ¡Gol! ¡Marca el Barça el segundo! Apenas ha tardado Un par de minutos El FC Barcelona En volver a marcar El primero fue un error El segundo No ha habido error De por medio Sin una velocidad Y una eficacia letal Marca Messi 0-2 Tocando Messi El largo puede ser buena Ojo ahí el control El disparo y el gol Marca Neymar El 3-1 En el minuto 80 De partido Neymar Que anota la tercera Diana En liga Para el brasileño Veremos si el cuadro De Luis Enrique Es capaz de obrar El milagro Vaya asistencia De Messi Control excepcional De Neymar Bustec Tiene a su lado A Dani Alves Roata Ve pasar al balón Recupera a Messi Ojo Neymar Ahora puede marcar Neymar Neymar Cae derribado No Gol De nuevo La misma sociedad Asiste Leo Marca Neymar Para el Barça Que bien aguantó La entrada De Jesús Para los que opinan Que Neymar Tiene facilidad Para el piscinazo Aguantó Estoicamente de pie Ahí está Messi Messi Para Neymar Gol 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 De Neymar Que pone El tercero En el marcador Para el Barcelona Camino del 70 El Barça Que pone la directa Y se pone ya Con un 0 a 3 Que encarrila Prácticamente la victoria A pesar de que Todavía queda Mucho partido Ahora ojo al Barça Messi Es un 3 para 2 Está solo Luis Suárez Está solo Luis Suárez El balón para Neymar Está solo Messi Gol Gol histórico Por fin Por fin lo consigue Leo Messi 252 goles Es el mejor jugador El mejor delantero De toda la historia De la liga Gol para la historia Neymar ha sido generoso Neymar sabía que hoy El protagonista No era él Y ahí está Neymar 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 entregando ahí Para Suárez Neymar Gol 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 De Leo Messi Para el cuarto Del Barcelona Espectacular El Barcelona De nuevo arriba Leo Messi Se quiere marchar Entrega para Iván Rakitic El control del croata La mete otra vez para Leo Leo Messi Con Neymar Neymar La pica Gol Golazo De Neymar Junior Que maravilla El toque del brasileño De primeras Le hace esa cuchara Sergio Álvarez Detalle técnico Para ver repetido Y ver grabado Marca el Barça En posición dudosa Que también hay que ver Neymar Barça 2 Celta de Vigo 0 Se lleva la pelota Del Barcelona Neymar Neymar Se apoya en Messi Se la devuelve Ojo al remate Gol 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 De Neymar Que vuelve a asociarse Con Leo Tan desmaravilloso Que está ya finiquitando El partido Para el cuarto Del Barcelona Minuto 71 Y que busca ahí Un lugar en la grada Vamos a ver Neymar Se lleva ese bar ¡Oh! Se lo deja Messi Gol Gol El segundo Para Leo Messi En la grada Pepe Mel Marca su sexto gol En la liga Lionel Messi Atrapa con estos dos goles El FC Barcelona Al Real Madrid Del año pasado Que marcó 178 dianas A uno de superar Ese récord Ahí Neymar Toca para Messi Como levanta Messi Para Neymar El brasileño Que le devuelve El balón Y en ese Tuya mía De los dos jugadores Sudamericanos Llega el segundo Del FC Barcelona ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.